Pajarito de negro volando, olorcito de pasto quemando Si está inmóvil de gente es este ano, solo un niño y pelota jugando Y el chicho marrón en la esquina, rasca y rasca sus pungas amigas Viendo reverberando en el terraplén, cuando vendrá el frijito de atardecer Señor no me da un vaso de agua, tengo sed, caminé muchas cuadras Vine para ver su casa una vez más, quizás para extrañarlo un poquito más Mismos árboles, mismas ventanas, sus besos, el calor, sus palabras Ay, señorita F, venga por mí, no me deje tan solo, venga por mí Y si vuelve prometo escuchar otra vez Y si vuelve prometo escuchar junto a usted A un alfregro Pajarito de negro volando, olorcito de pasto quemando Si está inmóvil de gente es este ano, solo un niño y pelota jugando Y el chicho marrón en la esquina, rasca y rasca sus pungas amigas Viendo reverberando en el terraplén, cuando vendrá el frijito de atardecer Señor no me da un vaso de agua, tengo sed, caminé muchas cuadras Vivo para ver su casa una vez más, quizás para extrañarlo un poquito más Mismos árboles, mismas ventanas, sus besos, el calor, sus palabras Ay, señorita F, venga por mí, no me deje tan solo, venga por mí Y si vuelve prometo escuchar otra vez Y si vuelve prometo escuchar junto a usted A un alfregro 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 Gracias.